Amigas, amigos, cuando yo estuve aquí les dije, en marzo hablamos. Y estoy aquí frente a ustedes cumpliendo mi promesa. Aquí estoy, junto a ustedes, dispuesta a asumir este desafío, que es personal, pero por sobre todo es colectivo, con alegría, con determinación y con mucha humildad, he tomado la decisión de ser candidata. Están siendo su candidatura a la presidencia de la República. Ustedes se han sido fundamentales para tomar esta decisión que me trae de regreso. Dije que en marzo hablamos y por eso estoy aquí cumpliendo esta promesa. He decidido ser candidata a las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet, quien va a participar entonces de la carrera presidencial que se va a desarrollar en nuestro país. Año decisivo que la va a tener a ella protagonizando también esta carrera presidencial como una de las cartas de la oposición.